Ojos grande, mirada dulce, amplia sonrisa de picarón Ojos grande, mirada dulce, amplia sonrisa de picarón Me domina con sus antojos, me vuelve loco con su reír De mí todo lo consigue, él sabe cómo hacerme feliz Es un chicotón, travieso y glotón, come sin parar, no tiene piedad No le perdona la teta a la madre cuando quiere almorzar ¿De dónde salió, de dónde llegó este angelito cantor? Que me alegra con sus monadas, bailando siempre alguna canción ¿Será que el destino quiso calmar mis penas con su amor? Del cielo bajó volando este angelito diciendo a Jó Si siente una guitarra para la oreja y pone atención Es que este angelito mío es cuyanito y sabe apreciar La música de esta tierra que un día cuyo lo vio llegar De su abuelo lo heredó, guitarrero, cuyano y cantor Le gusta la cueca, el gato, la chacarera y el malambó De shiver será o de boca tal vez, de unión o de trinidad Decida lo que él decida, con mi apoyo podrá contar Que Dios siempre te acompañe y haga tus sueños realidad Que elija ser siempre libre, lleno de amor y felicidad